plaga hola que grito de guerra que no más hoy todos dejan los teléfonos se ponen al tiro ay no la que ya huevona mire la vez mire que está floja alejandra floja venga quiero ver el labio que raro verles el color a usted se mira rara si va que está maquillaje está muy fuerte muy muy oscuro copiona milagro que anda pintado un color más fuerte nadie milagro solo falta la joana que pasó yo a nadie que le pinta los labios la joana por favor hay que se los despintaron ahorita que vino ya va a acercarte y que yo creo que ni eso te ha pintado bien pero no te muevas no tengo aquí de frente no defecto defecto para para pintar así se ve la ale mire algo así cabal y solcholas yo puse yo las de los 90 y me aparecieron la foto es que lo siento muy oscuro muy oscuro no lo no lo estoy viendo no más es que no te de perfil así de frente para no te rías es que los bichos que le gustó es que no se hizo yo te veo más ancho los labios el labio de arriba de este lado que el de este pero yo creo que es la pintura va es que no te muevas no más para que uno a cabal vaya eso es todo eso es es que no es crítica ni nada es poquito vaya eso vamos a ver la mona maquillaje la mona a muy oscuro es que los colores que están usando los labios no no van no van tampoco el de las arcas está bonito el de la media está bonito y el de ella también está bonito pero no tampoco no muy oscuro así como no tiene que estar todo el tiempo al frente ya te entendí ok en tu caso sí ahora sí ahora sí es que la voz anda bien combinada tu maquillaje va a andar bien combinada tu maquillaje no te dices nada pero los colores estos muy café lo siento yo muy muy apagado muy aburrido sabe cómo te ves con los labios del diablo sin maquillaje así como de pey así como de pey así cabal así como de pey yo siento que no se va porque cada quien tiene su gusto igual la mujer tiene su gusto pero yo yo siento que vaya a mí ya se mira diferente bien diferente y abajo se mira bien y arriba también oscuro no sé si el de arriba no te agarró o no te echaste arriba adentro y adentro y no aquí a la orilla y y y y y y y y es que yo no tengo ahorita que rico chiquita y grande y hasta peores cosas comen y no dicen nada es que es la verdad bueno yo no sé a qué peores que te referís pero lo que yo iba a explicar de mi maquillaje es que yo para todos es que da un gran cambio con los labios un poquito más color y co si vas a ver que te va a dar un y ya como que resalta yo lo que iba a decir vaya que para mí me gustó porque cada quien tiene su propio gusto pero pero yo para mí que los labios así como los colores que anda la chiclín la vez y digo la naiely que son más como 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 llamativo resalta resalta pero alguien que no tenga labios como depende depende del maquillaje pues pero ya tenemos mejor pero te lo echas encima del otro entonces no te quedo tan así pero pero está mejor está mucho mejor depende pero hay algunos que no se maquillan mucho como por ejemplo a la joana lana y el y de que los labios los pueden resaltar si se echan un color como el que anda la nayel qué es lo que hizo vaya hoy viene mejor esta mire así vaya entonces chicas ahora que ya recibieron sus clases de maquillaje gratis por nada por nada por nada por nada de gratis de gratis así que por nada ok ahora porque yo soy hombre de mi malerriata la vida bueno sí pero ayer era otra cosa ahora ya soy hombre ok ok vaya chicas resulta que lo que hacemos todos los meses en la cabeza lo que hacemos lo que hacemos todos los años en este mes así quise decir lo que hacemos en esta temporada hemos dicho lo que hacemos todos los años en esta temporada es una tradición a ver qué me adivina quién es esa tradición de todos los años en este mes estamos en invierno que hagamos una dígame usted las arcabaya bien distraída lo que hacemos lo que vamos a hacer ahora que siempre hacemos nosotros como tradición qué es lo que hacemos todos los años que vamos a hacer hoy y que va a ser primera vez tuya como que no le estuviéramos preguntando a cortar los elotes y vamos a ir a hacer experimentos de labiales entonces te vamos a dar una parranda porque no dijiste lo que vamos a hacer no dijiste lo que vamos a hacer no se llama así no se llama así a la una a las dos ya las tres como se llama nayel y cómo se llama vamos a hacer todo el tamaleada una y media llevamos a toleada y tamaleada de de los no dijiste eso dice vamos a cortar elote y vamos a hacer experimentos y aunque sea no dice lo que está molado yo creo que sí yo creo que sí no estás tan normal que se diga en el puso en el grupo puso la la toleada la toleada de elote ese es el nombre clásico vaya entonces entonces chicas y chicos bichos y bichas chicas y chicos hay que tenemos 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 a los otros hombres tenemos en otra misión 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 bicho nos hemos separado en dos grupos ahorita sí o sea no trabajando pero algo vaya pero mire lo que yo quiero hacer ahorita en lo siguiente vaya este ayer parece que estuvimos hablando de que aprovechando que vamos a hacer eso podíamos intentar hacer comidas diferentes de elote creo que lo hicimos lo dijimos y otras veces por ejemplo que íbamos a hacer un día y que al final hicimos nada creo que fue de tamás de plátano verdad o algo que dijimos vamos a hacer el experimento y al final de ahí a la gallina fue con los bichos y al final no se hizo nada también que se iba a hacer con la huerta sí pero eso como a ocupar las puertas como para cocinar con una gallina y cosas iba a experimentarlo entonces dijo que queríamos hacer lo que yo vamos a hacer cuando exacto así que hoy les vamos a hacer diferente las cosas ok